Ok, seguimos adelante con lo mejor de lo mejor en el ambiente La música viva, la música en vivo 100% estando en candela, producción de Roland Mix Para que sigan bailando sabroso Vámonos con otro tema que tenemos preparado y listo Para acostarlo y bailarlo sabroso Y esto se llama por ahí Con sabor a palito de Guaya Candice Mi déjame dice que se me secó el palito Mi déjame dice que se me secó el palito Pero quien no sabe que lo tengo nuevecito Pero quien no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayacán, que florece donde quiera Palito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando el invierno ya vino yo lo tengo en primavera Cuando el invierno ya vino yo lo tengo en primavera El palito de Guayacán, que bonito El Guayacán, que malito El Guayacán, que bonito Para los sabrosos Mayacán, para los más buenos Este es el palo de rico, este es el palo de rico nena ¡Rico! Mi negra me dice que se me secó el palito Mi negra me dice que se me secó el palito Pero el que no sabe que lo tengo nuevecito Pero el que no sabe que lo tengo nuevecito Palito de Guayacán, que florece donde quiera Palito de Guayacán, que florece donde quiera Cuando el invierno ya vino yo lo tengo en primavera Cuando el invierno ya vino yo lo tengo en primavera Y palito de Guayacán, que bonito De Guayacán, que palito de Guayacán, que bonito Que pa' los sabrosos vayacán, que este palo es rico vayacán Que pa' los más buenos vayacán, que este palo es negra y es tuyo negra Música 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 Este palo es rico vayacán, que este palo es bueno vayacán Ese palo es rico vayacán, que este palo es tuyo vayacán Música Música